¡Aaah! ¡Tekendo! ¡Tekendo, hermano! ¡Mensi, no sé qué pasa! ¡Mira! ¡Mira qué pasa! ¡Está todo destruido! ¡Está todo destruido, hermano! ¡No sé qué pasa! ¿Qué me estás contando? Me has pegado un susto que flipas. ¿Y esto por qué brilla? Interactuar. Ya lo hemos hecho eso. Las alcantarillas para principiantes. Ah, ¿ya lo hemos hecho? Es verdad, es verdad. Ya lo tenemos todo. Es verdad. ¡Maki, Maki! ¿Por qué hemos pasado la noche en el ayuntamiento? No me acuerdo qué hicimos ayer. ¿Qué pasó? Tekendo, estábamos con el... ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Maki, Maki! ¡Atento, hermanito! Tenemos una misión ultra importante. ¿Cuál? Tenemos que encontrar todas las piezas del tesoro de Bardo Bardinson. Pero tenemos que ir tejiendo nuestra moto alcantarilla. ¡Es verdad! Hemos desbloqueado la nueva moto secreta de las alcantarillas. Una moto que han creado nuestras amigas ranas, la reina rana, por haberle ayudado a desvelar, a encontrar su corona, ¿no? Vale, pues yo voy a buscarla, Maki, Maki. Tengo que ir a una cabina telefónica. Y lo que vamos a hacer va a ser... ¡Probarla! ¡Ven, ven, ven! ¿Probar qué? ¡Pero, hermano, ven! Ven, mira. Mira estas hierbas. Pone interactuar, Tekendo. Si te acercas, acércate despacio. Pone interactuar. Interactúa. ¡Mira lo que tienes! ¡Pero, me ha hecho una sorpresa! ¡Bardito el bardo! ¿Esto qué es? ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Hola, hola, hola! ¿Pero que es una moto de trucos o qué? Maki, Maki, está chetadísima esta... A ver, a ver, a ver. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Hola! ¿Tienes turbo? ¡Tú, me ha puesto! ¡Llévame una cabina! ¡Quiero una! ¡Hay una cabina! Pero, Maki, Maki, ¿te has dado cuenta que va haciendo boti-boti? Porque las ruedas, ¡mira cómo son! ¡Son trozos de volante de barco! ¿Qué es esto? ¡Arandelas! ¡No! ¡Son ruedas de grifo, Tekendo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Para, para! ¡Chancla! ¡Hay una chancla! ¡La chancla de faro, Tekendo! Las, las, la... El chasis son tuberías y los tubos de escape también. ¡Hay un váter, Maki, Maki! ¡Es tu cosa favorita! ¡Puedes ir haciendo popó mientras conduces! ¡Sí! ¡El asiento es un váter! ¡Y mira, mira! ¡Y cuando haces pipí sale el turbo! ¡Ven, que te voy a duchar! ¿Estás preparado? Sí. ¡Listo! ¡A la ducha! ¡Hala! ¡Toma! ¡Bien limpito! ¡Yo te he dejado! ¡Toma! ¡Guapísimo, hermano! ¡Vamos! ¡Ven, que te voy a buscar una! ¡Ven, sube! Vamos a hacer una carrera y vamos a investigar ya lo que nos falta del tesoro. ¡Mira, vas sola, eh! ¡Hala! Vale, vamos a hacer una carrera. El que primero llegue gana. ¿Qué te parece? ¿A dónde? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Vamos a ir a la mina para ver si... ¡Uy, qué guapa se ve aquí, eh! ¡Se podrá tunear! ¡Vamos a intentar tunearla! Vale, pues hay que ir a... ¿A dónde? Aquí arriba... Es la primera vez que tenemos una moto con turbo, ¿no? Es un turbo un poco... agoso, te riendo, pero sí. Vale, vamos a tunearla. Vamos a tunearla. ¿Dónde estás? La tuneamos y luego carrera. ¡Uh! ¡Este es Motocross, te riendo! ¡Hola! La verdad es que derrapa un poco, eh. ¿Qué dice? Va súper bien. Mira, 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 mira. ¡Bum, bum, 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 bum! Voy a subir por aquí. ¡Mira, mira qué salto! Va bastante chetada, eh, de decirlo. Es un pitchfling. Te gando, un pitchfling, Brian. Un matchfling. Ven, hay que ir aquí al taller de tuneo. Pero derrapa mucho, eh. Le falta un poco de agarre, ¿no? No tiene tracción cuatro ruedas. Creo que tiene propulsión delantera, ¿no? Creo que es para ir por el monte. Ah, se ha quedado parada aquí. ¿Cuál es el mejor vehículo que hemos tenido, Tequendo? ¿El dron? Yo creo que es el platillo volante, ¿no? Ah, sí. Aunque el dron me gusta mucho, eh. Pero el platillo volante es indestructible, Tequendo. Eso es verdad. Y el dron también, ¿no? ¿El dron es indestructible? No lo sé, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Esta sube paredes, Tequendo! ¡Como una bestia! Sí, la verdad es que está bastante guapa, eh. Vale, ¿dónde se tunea? Vamos a tunearla. Aquí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Hay que seguir un poco más arriba. Madre mía, Magi, Magi. Vaya locura, eh. Tengo que comprarme todos los coches del juego para hacer una competición de todos los coches del juego. ¿No me vas a preguntar? ¿Qué? Si los tengo todos. Tú ya los tienes todos, ya lo sé. No hace falta preguntártelo. La he metido en Joe Repair. Estoy en Joe Repair, Magi, Magi. Me han metido una reparación muy guapa. Yo estoy en Color and Reveal. Y ahora, un buen tuneo. Sí. Oh. Hola. Amarilla. Buah, pero solo se puede tunear un trocito. Y ahora tengo. Tengo la pones. Amarilla. ¿Sí? Hola. Yo no lo sé, chicos. Comentad qué color os mola más. Hola. Tiene luz de freno en el váter, eh. Mire, no se cae nunca, eh. Se queda de pie, te quiero. Mira, mira, mira. Poing. Poing. No sé qué hacer, eh. Originalmente, ¿cómo es? Poing. 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 ¿De qué color la has hecho tú? A para él ya. Ahora déjame verla. No cambia mucho. Solo es un poquito el depósito y la chancla. El faro, no. El faro es un faro. No es una chancla, te quiero. Es una luz de emergencia. De la pantalilla. Ya, ya, me parecía una chancla. ¿De qué color la pongo, Maki, Maki? No lo sé. Tengo dudas, chicos. Comentadme el color, eh. Roja. Roja. Pero entonces queda muy igual, ¿no? ¿Igual que quién? Voy a ir a subir por aquí. Sube, 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 sube. Se pone loca, pero sube. No, 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 no. No sube, no sube, no sube, no sube. No es capaz de subir. Roja. Vamos allá. Vale, ahora vamos a hacerte tu traje, Maki, Maki. Vamos a la sastrería. Ah, voy. Joe Reface me está reparando la coche. Y tenemos que hacer una carrera, eh. Vale, primera carrera del día. Ahora somos, Maki, Maki, ahora somos unos moteros. Hemos creado el club de motos raras, ¿no? Club de motos... Motos aberrantes. Harley Motinson. Ah, mire, mi luz de freno no va. Vale, escúchame. El primero que llegue a la tienda de disfraces de la ciudad gana mil povos de fornita con el código Tequendo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Vamos. Ol, 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 me ha derrapado. Por aquí se llega antes. ¡Springao! Es una moto de trucos, Tequendo, eh. Sí. ¿Por qué me ha dicho pringao? La he liao. ¡No! ¡No! ¿Dónde has ido? Al agua, Tequendo. ¡Al agua, Patos! ¡Hola! La he liao. Me pensaba que sería una moto para ir por las alcantarillas. Que sería exclusiva para moverte haciendo... Por la alcantarilla haciendo trucos y cosas. Ya, pues no. No pensaba que sería una moto de uso cotidiano, diario y de ciudad. Sí, de uso doméstico. Va, tira. Y sigue yendo, suyendo. ¡Turbo! ¡No! 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 Los saltos se descontrola. Había que ir donde, a la tienda de la ciudad, ¿no? Sí. ¿De ropa o de cambiar el color? De cambiar el color. Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ya estoy llegando, ¿eh? ¿Dónde has? Maldito ratolino. Me he perdido. ¿Por aquí? Por aquí. ¡Primens! ¡No! ¡Primens! ¡Me debes mil pavos de fornite! Pero es la primera carrera. Hay que hacer varias. ¡Que no existe ese código! Solo existe el código Tequendo. No digas tonterías. ¡Vamos! ¡No te lo inventé! ¡Hala, qué bonito! ¿De qué color? Todo azul. Pero, pero, pero... Azul precioso, Tequendo. Azul turcoso. Vale, voy a hacer así, ¿vale? Voy a hacer así. Aquí. ¡Hala! Está muy guapo, ¿eh? Aquí. ¡Hala! ¿Pero tú me estás viendo? No, pero me lo he hecho a mí mismo. Para verlo. A ver que te vea yo. Espera, espera, espera. Que no estoy todavía. ¡Hala! Tequendo, estoy tan guapo. ¡Mírame! ¡Oh! ¡Te lo he dicho, hermano! ¡Guapísimo! Me encanta, ¿eh? ¡Hala! Soy guapo, ¿eh? Yo lo que podría hacerme es ponerme el gorro rojo. Eso no lo había pensado. Parezco una nube de algodón, Tequendo. ¿Me hago el gorro rojo? ¡Hala! ¿Gorro rojo? ¿Qué opinas? No sé. Hombre, claro. Todo entero rojo, ¿no? ¡Hala! ¡Estoy guapísimo! ¡Segunda carrera! ¿Dónde es la segunda carrera, hermano? Lo estoy cuadrando, un momento. Igual tendría que hacer azul más azul o así está bien. ¡Eh! ¡Mírame! Es un poco suave, ¿no? ¡Azul! ¡Hala! ¡Madre mía, la tomatina! Lo que pasa es que la cinta esa del pelo... A mí me perturba un poco, Tequendo, a mi disfraz, pero... Estamos tú guapos, ¿eh? ¡Hermanito! ¡Nuevo traje! ¡Nueva skin! ¡Hole! ¡Los niños más guapos de Wobly Live! ¡Hobros! Vale. ¿Dónde vamos? Entonces, ahora tenemos que empezar las investigaciones del mapa. Vale. Dime, ¿dónde? Pero primero, cámbiate el color de la moto, porque, Maki, Maki, deberías llevarla azul, ¿no? Como tu gorro. Hombre, no, no, hombre, no. La moto es independiente porque me puedo poner otros trajes, Tequendo, con la moto. ¿Qué dice? La moto va dejando huecos en el asfalto, ¿eh? Vale. Ven, ven, ven. ¡Eh! Aquí hay algo. Entramos a ver. Aquí hay algo. Aquí hay una alcantarilla. Aquí hay una alcantarilla. Ya hemos entrado en esta, ¿no? Yo creo que sí, Tequendo. Cuando estábamos buscando... ¿No habían trozos de mapa? ¡No! Pues no lo sé. Aquí ya hemos entrado. Ya me suena el arcade este. Claro. Nada, vámonos, vámonos. Aquí no hay nada. Seguro, ¿eh? Sí. ¡Vámonos! Estamos muy alcantarillosos últimamente, Tequendo. Llevamos como ocho capítulos en la alcantarilla. Llevamos, maqui, maqui, maqui. Necesito ver la luz del sol. Me falta vitamina B. Ala, ¿por qué me has hecho vitamina D al sol, no B? Vale, el primero que llegue al orbe de uranio gana. 3, 2, 1, ya. Código de que te quedas en la tienda de Fornite. Ala, tu moto ha hecho turbo, ya. También todavía no. La turbillación. Es que derrapa mucho, ¿eh? Es difícil de controlar. Es muy difícil de controlar, Tequendo. Es incontrolable. Yo creo que era un conductor no bardo como tú. Habla por ti, chaval. Te estoy pegando una paliza increíble. ¿Pero dónde hay que ir? A la tienda de uranio. ¿A qué tienda? O sea, a la mina de uranio. ¡Ah! ¡Se va por aquí! Venga, unga, unga. Maqui, maqui, no hagas trampas. ¡He venido a ver a Luis, Tequendo yo! ¡Madre mía, vaya trickshots! No. Oye, aquí encima de este camión hay cosas, ¿eh? Que se pueden vender, ¿eh? Me encanta esta moto, ¿eh? Me encanta, me encanta. ¡Agua! Porque me encanta tanto en la moto mientras bailo. Mira, 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 mira. Voy a intentar un truco, Tequendo. Si me sale, te lo explico. No, no me sale. Eh, creo que mi moto está malita. Estoy perjudicado. He tenido problemas de moto explotona. Yo tengo problemas de ahogación. Mi moto ha explotacionado. La mía se ha ahogacionado. ¡No! ¡No gana nadie! Ahora tengo que ir a buscar una cabida de teléfonos. Si hago así y así, la tengo. No, no hay cabida de teléfonos aquí. Sí, ahí. Tequendo, parezco un poco que voy a hacer la comunión. No sé si me gusta mucho mi traje, ¿eh? Cuidado, hermanito, cuidado. ¿A ti te gusta mi traje? Mira, aquí hay otra de estas. Aquí ya vinimos también, ¿no? ¿Otra que alcantarilla? No lo sé. ¡Alcantarícola! Creo que los mapas del Bartolo, el Bartolo este nos ha engañado. Tequendo. Creo que no existen. Pero ¿por qué cuando saltas se da la vuelta a esta moto? No sé qué le pasa. Aquí ya vinimos, ¿no? Le enganchan los pies. ¿Dónde estás? Aquí había un tesoro, pero ya lo abrimos. Pero sí, ¿dónde estás? Aquí ya estuvimos. Vámonos. No digas aquí, di el sitio exacto. Aquí en el mapa que no sabes mirarlo. Maki Maki no tiene ojos para mirar mapas. No, no, no. Nunca los miro, Tequendo. Ni en Fornite tampoco, ya lo sabes. Vale, vamos. Yo hoy no miro mapas. Vamos a la mina. A la mina estoy yendo yo. No he dejado de ir a la mina en todo el rato. Vale, mía, Maki Maki. Es una locura esta moto, ¿eh? Es una crazy moto. Crazy moto. Lo, 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 lo. ¿Qué he hecho, Tequendo? ¿Qué has hecho? He hecho como 20 backflips, 3 sideflips, un frontflip, todo en el mismo salto, Tequendo. Ven, 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 ven. Tequendo, ven. Ven. Sígueme, Tequendo, sígueme. Ven aquí, ven aquí. Ven. ¿Dónde estás, hermano? Estoy por aquí, por el bosque, chocándome con todo. No, no, no. Ven, 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 ven. Sígueme, sígueme. Este salto tienes que hacerlo, Tequendo. Voy. Ven, ven hacia dónde estoy yo. ¡Eh! He encontrado otra alcantarilla. Un momento, aquí, aquí. Las alcantarillas hay que investigarlas. ¡No! Me ha, me ha, me ha, me ha guachinado, Tequendo. ¿Dónde estoy? Hola, hola, hola. A guachijiri, 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 wihi. A guachinón, a guachinón. Vale, era, era, ¿dónde era el salto? Era para trabajo. No sé si habíamos estado en esta alcantarilla, no me suena. He venido de aquí y he saltado por ahí, ¿no? Sí, 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 vale, he encontrado el salto. ¡Ay, ay, ay! ¡Maki, Maki, ay! Aquí hay un laberinto que no sé si habíamos estado, ¿eh? Voy, hermano, voy. ¡Woohoo! ¡El salto! ¡El lagarto! ¡Al agua, patos! ¡Eh! ¡Maki, Maki, he encontrado una pieza del tesoro! ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, 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 voy. ¡El tesoro de Mortimer! Si lo encuentro yo, ¿tú no lo encontrarás o cómo? No, si lo encuentras tú y no estoy yo cerca de tuyo, no. Pero espérate, que sí están dos saltos como bestia, te vendo. ¡Maki, Maki! ¿Por dónde has entrado? Está el mapa, ¿eh? Estoy encima tuyo, pero ¿por dónde has entrado? Aquí, en este tu moto. Está mi moto, está mi moto. Ven, corre. Pero si a este habíamos entrado, ¿por qué no habíamos visto el mapa? ¿Qué lo han puesto nuevo? No lo sé, hermano. Igual el Valt... Igual lo ha dejado algún malhechor y no se está teniendo una trampa, ¿eh? Igual las piezas del mapa es una trampa. La trampa del mapa. Corre, ven. ¿Has enrollado o qué? Sí, 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 sí. He entrado, te vendo como un valiente. Yo solo, ¿eh? Mira dónde estoy. Vale, vamos. ¿Estás por aquí? Estoy por aquí, hermano, por aquí. ¡No! ¡Hala! ¡Hermano! ¡Al otro lado! ¡Estás atrapado, te vendo! Ven, aquí. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué susto he pasado! Pensaba que estabas encarcelado. ¡Encarcelado! ¡No, no, no! ¡Que me pilla! Espera, espera, que está el... El... El abasto guancho ahí. Vamos. Ahora. No, no se va, no se va. Le tiro un bidón. Ya está, vamos, corre. Ahí, ya está. Voy, 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 voy. ¡Ay, ay, ay! Míralo, maqui, maqui, míralo, míralo. ¡Hala! Y esto, esto, si aquí ya estuvimos. ¡Hala! Le doy, eh. ¡Otro trozo del mapa de Basilio el bardo! ¡Ah, Basilio el bardo! Tiene agarabateada la letra de una canción titulada El queso está en el aire. ¿Cómo? El queso está muy rico. Quien quiera un poco de queso, que se venga a Puerto Rico. ¿Es esa canción, Tequendo? No, vamos para la mina de uranium. ¿A la mina? ¿En la mina también hay tesoros del bardo al bardo? En la mina hay uranium puro, que tenemos que encontrarlo. Que no lo encontramos nunca. Vamos con la moto. Carrera. Mil pavos de forrita con el coño de Tequendo, que llegue primero. ¡Uhú! Ya ha llegado. ¡Ey! ¿Y tú por qué te has puesto a hacer acrobacias? Tequendo, pero es que es flipante la moto esa. Pega unos saltos, que flipings, eh. Lo veremos. Un día hacemos competición de acrobacias. No, no, o sea, va a ser insuperable. O sea, mírame, mírame en mi vídeo, que vas a flipar. En tu vídeo. Vale. Mírame, mírame. A ver. ¿Ya estás trabajando? Sí. Yo no puedo. No, a mí no me han dado el trabajo, Tequendo. ¿Hay uranium? Pídelo. No lo sé, no lo puedo mirar. ¿Por qué? No puedo entrar, Tequendo, al... ¿Lo han reparado? No, 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 ya estoy. No, no, no. No puedo entrar, eh, al uranio. Quiere entrar, pero no entra, Tequendo. Ah, he entrado. No hay, eh. No hay uranio. ¿Y de aquí no se ven las alcantarillas? Ah, podrían verse, ¿eh? El muñeco está desmayado, Tequendo. No hay uranio. Vámonos. Está la abuela allí, Magi, Magi, que no lo entiendo, con una antorcha. Y se tira por los parranquillos. ¿Pero cuánto uranio hemos conseguido ya? Tequendo, hemos venido ya a la mina y no conseguimos nunca el uranio. Tequendo, a ver si es mentira. Que no, Magi, Magi, que se consigue así el uranio. Una más. Señor, ¿dónde está el uranio, señor? ¿Dónde está el uranio, señor? Me estoy interrogando, señor. ¿Dónde está el uranio, señor? ¡Eh, nos cambian el gorro! Claro, siempre. Pero de color. Te ponen el de minero. Claro, te ponen el casco, el de minero. ¿Cómo se entra? Estoy dentro. No hay uranio, Tequendo. No hay, ¿eh? No hay. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Yo flipo con lo del uranio, Magi, Magi. Nos está torturando este juego. No hay uranio, Tequendo. Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal tampoco hay, Tequendo. Hay azúcar. Cancela. Sí. Vale, dale. Dale. ¡Hala! Dale. Sal, cancela. Valencia, si no hay uranio, me voy de aquí. Azúcar moreno. No hay uranio, Tequendo. No, ni a paz. No me lo puedo creer, Magi, Magi. Nunca hay uranio. Chicos, ¿qué hacemos? Es que es lo único que nos falta de todo el museo, ¿no? De, 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 de una sección. Chicos, mil likes. Continuaremos el episodio siguiente. Buscando los trozos del mapa del tesoro secreto del Basilio del Bardo y el uranio que nos falta para pasarnos todo el juego al 100%. Y tengo que comprar todos los coches. Nos vemos.